Vamos a hablar con José Luis Esper, que ya está con nosotros. Diputado, obviamente economista. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿El Estado argentino está hackeado? ¿Eh? ¿El Estado argentino está hackeado? Pero, ¿diputado decís? Sí. ¿Hasta ahora? No, 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 digo el Estado, el Estado... Sí, sí. Está, yo te diría, ahora está hackeado desde el punto de vista informático, pero yo te diría, el Estado... Es el Senado, ¿no? Sí, es el Senado, pero vos también hablaste del registro de las personas, ¿no? Y las mismas inmigraciones. Ok. Pero, más allá de esta cuestión informática, está hackeado desde hace décadas por corporaciones. ¿Qué significa? Parece mágimo hablando de corporaciones, perdón. Bueno, él forma parte de una de las corporaciones que tienen hackeado al Estado, la corpopolítica. Esta gente que ha tomado como vida, como trabajo, hacer política, ¿me entendés? La casta, como dice Milay. Sí, o la corpo. Así como vos sos periodista, hay gente que ha decidido hacer política. Ahora, el tema ahí es raro, porque vos sos siempre periodista. En cambio, los tipos que viven de la política, en un país que vive de crisis en crisis, por definición te diría, viven santimbanqueando de un lado para el otro. No sé, tomá los ejemplos, pero tenés mil ejemplos de garrocheros. Garrocheros, Garropoldo Moró, Piqueto. En el 78 era presidente de la Cámara de Diputados. La misma Carrió, hablando peste de Néstor en su momento, diciendo que era así, bueno, lo menos malo para votar, después enemigo, con el incienso. Bueno, la gente que vive de la política es gente que ha hackeado al Estado, porque le importa un carajo a la gente, a esa gente que vive de la política. O sea, usted dijo... No le importa, no le importa, a ver... No es lo mismo Carrió que los Kirchner. No, no, por supuesto que no, pero te quiero decir, más allá de esas diferencias, hay un núcleo duro que une a toda esa gente, que es vivir del Estado. No van al sector privado como vos a laburar, o como yo laburé hasta hace 20 días, un mes que fui diputado, que fui elegido como diputado, perdón, laburando en el sector privado toda la vida. Quedándote sin laburo a veces, no llegar a fin de mes, que un sindicato te rompa la empresa, pagar una quincena, que el Estado te vuelva loco con trámite, no tienen la menor idea toda esa gente de esto. Entonces, el Estado está hackeado en parte por una corpopolítica. También está hackeado por una pequeñísima parte de empresarios muy prevendarios y corruptos, y ni hablar, el Estado también está hackeado por los sindicatos, que yo los llamo sindigarcas directamente. Pero, ¿por qué los tres? Porque vos decís, vos dirías, el Estado está hackeado por los que están relacionados con la política solamente. No, los empresarios también, que vienen haciendo negocios. La causa cuaderno se vio. Claro, la causa cuaderno. Han confesado. Los sindicalistas también, vos tenés sindicalistas diputados, sindicalistas senadores. Yo prohibiría, por ejemplo, a un sindicalista hacer cualquier otra actividad que no sea defender los derechos del trabajador, porque si no, se prostituyen, teniendo empresas, medios gráficos, diputados. Se van a conocer información de Moyano aproximadamente. Claro, viste, si vos sos sindicalista, ya tenés un montón de prerrogativas por ser sindicalista. No te pueden ni tocar en la empresa en la que está. Ah, bueno, quedate con eso nada más. Usted está diciendo que tendría que haber una reforma laboral que le saque esos privilegios. Pero por supuesto que tiene que haber una gran reforma laboral. ¿Cómo no vamos a hacer una reforma laboral si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro? Y no hay ningún empresario que te quiera tomar a alguien porque sabe que en lugar de meter a un trabajador en la empresa metió una bomba atómica con estas leyes laborales. Y si llega a tener un problema con un empleo los funden, las leyes laborales y los dementes y los jueces laborales como fallan. Por supuesto que por el bien de la gente, por el bien de la gente de laburo, necesitamos una reforma laboral. No tenemos sindicalistas, tenemos sindicarcas. ¿Quieren perseguir a los sindicatos como están diciendo o hacer un superajuste y dejar a un montón de gente afuera del sitio? No, no, a ver, a ver, para que quede claro, la Gestapo me parece algo deleznable. Ahora que el pata no tiene que estar preso, no hay duda que tiene que estar preso. ¿Puedo hacer una aclaración de eso? Sí. Perdón. Decir Gestapo es un delirio muy importante. Es una banalización de la organización criminal más importante tal vez que tuvo la historia del planeta. Esto no lo digo solo por los denunciantes, sino también por la prensa que dice el caso Gestapo. Esto es por la filmación donde Marcelo Villegas, ex ministro de trabajo de Vidal, en una sede del Vapro, dice que tuviera la Gestapo la usaría contra los sindicatos, pero aclara, pero está la ley. La frase fue terrible. Ahora que se siga diciendo Gestapo, el jefe de la Gestapo fue, entre otros, Adolf Eichmann. La Gestapo se encargó de matar 6 millones de judíos, 10 millones de rusos. Recuestró a Ana Frank, caso que se está investigando hasta ahora. es muy fuerte decir Gestapo, que todo el mundo repita Gestapo, perdón. Lo tenía adentro de su montón. Leó Gestapo y digo, pero ¿cómo Gestapo? Y la frase que vos decís que dijo esta persona, pero tenemos una ley, como que lamentablemente hay una ley, es una cosa de loco. Bueno, esta es la Argentina loca que hay que cambiar. el Estado, por ejemplo, vos lo nombrabas. O sea, el que está en blanco en la Argentina es prácticamente un esclavo del Estado, porque trabaja, aunque no se dé cuenta, de 12 meses que tiene el año, 6 solo para pagar impuestos, como que por una ventanilla cobra, y lo mismo que cobró por otra ventanilla se le entrega a la FIP, a ARBA, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un informe de Martín. No se puede vivir así. Vos no podés tener a 8 millones de personas, que son los que están en blanco, entre empleados, empresarios, cuentapropistas, monotributistas, esclavos impositivos. No puede ser eso. Otra cosa que tampoco puede ser es que Argentina viva aislada del mundo desde el punto de vista comercial y usa el mundo para pedirle plata prestada, por eso vivimos con el problema de la deuda, y cuando tenemos un problema con la deuda ya íbamos a los brazos de fascistas como Rusia y China como va el kirchnerismo ahora. No es así. En Argentina, te soy franco, yo creo que hay que cambiar todo, porque no funciona nada. La buena noticia es que lo que tenés que hacer en reemplazo de lo que no funciona ya está inventado. Ya está inventado. En los países donde prospera la gente, la gente de la URO, vos, yo, los chicos detrás de cámara, la gente que vale, en los países donde la gente que vale vive bien, no vive la pesadilla que vive acá, el laburante, el trabajador, el cuentapropista, el emprendedor, ahí las empresas comercian con el mundo. ¿Qué es este pescado podrido de la sustitución de importaciones que no tiene que competir nadie acá? Fijate, vos una empresa competitiva como Argentina que está vinculada con el mundo como Mercado Libre, vos lo dijiste, vale 77 veces que la petrolera estatal. Es la empresa más grande del país. Bueno, la gran diferencia entre las dos, la primera es que una es privada y la otra es pública. La segunda es que una compite con el mundo, está en el mundo. Entonces, estar vinculado al mundo hace mejor a las empresas, mejor a sus empresarios y mejor a sus trabajadores. ¿El acuerdo con el fondo tiene futuro en el Congreso? ¿O es lo que pasó con Máximo Kirchner y lo que va a seguir pasando? A ver, ahí hay que ser clarito. El kirchnerismo duro, y esto lo incluye obviamente Máximo Kirchner, no quiere un acuerdo con el fondo porque están todos chiflados ahí. ¿Usted dice que Máximo está chiflado? Sí, está chiflado. Él, la mamá, están todos locos eso. La Vallejo, están todos chiflados. Eso para meter un chaleco y al Open Door, directo, todo. Sí, 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 lo repito, están todos chiflados. Porque una cosa es decir, queremos un acuerdo con el fondo, pero un mejor acuerdo con el fondo para el país y otra cosa es no querer un acuerdo con el fondo. Porque no querer un acuerdo con el fondo es decir que vos querés cagar a los países que te prestaron cuando te estabas prendiendo fuego en el 2018 y las deudas se pagan. En la misma carta de Máximo dice, mi papá pagó 10.900 millones o 10.800 millones. La sexta parte de lo que pidió Macri. Es una plata importante, ¿no? La sexta parte. No, no, lo digo en el sentido de la puso toda y es la sexta parte del préstamo de Macri. Era bastante dinero. Sí, claro, pero además la situación era muy diferente cuando Néstor Kirchner en enero de 2006 le paga 10.000 millones de dólares al fondo para sacárselo de encima y hacer cualquier zafarrancho como hizo él y su esposa después había por acá había 50.000 millones de dólares de reservas como si le sacaste 10 y te quedaste un 40. Ahora no hay reservas líquidas prácticamente, o sea, no podés hacer lo mismo. Por lo tanto, necesitas sí o sí un acuerdo con el fondo para no defaultear la deuda con el fondo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O sea, hoy el acuerdo es necesario por eso. ¿Los votarían a favor en el Congreso? Bueno, pero ahora viene el tema. El kirchnerismo no quiere el acuerdo con el fondo porque están chiflados. Ellos creen que sí, ese señor, la mamá y todo lo que... ¿Se lo cruzan en el Congreso? Sí, sí. ¿Y? No, lo crucé pocas veces porque yo asumí el día de diciembre comenzó mi mandato y tuvimos 15 días de trabajo hasta Navidad y entre presupuesto y bienes personales. Pero una cosa es no querer el acuerdo con el fondo que esta gente y otra cosa es nuestra posición o la mía si vos querés que queremos un acuerdo con el fondo pero un acuerdo que le beneficie al país no lo que firmó o parece que firmó Guzmán que un mamarracho. Ahí está. A ver, ¿por qué te digo que es muy diferente la postura? Yo creo que lo que se firmó es un mamarracho que no sabemos que se firmó bien todavía porque lo único que tenemos es una conferencia de prensa de Guzmán del viernes 28. Y las declaraciones de la segunda del fondo que dijo... Hay que ejecutar tarifa. Ahora, que hay que ejecutar tarifa no hay duda que hay que ejecutar tarifa porque si no pagás por las cosas lo que las cosas valen las cosas te van a escasear. Ahora, que el gobierno y el Fondo Monetario nos hagan creer a los argentinos de que el problema son las tarifas de los servicios públicos subsidiadas, nos están agarrando de boludo. Eso no es así. Ajá. Hay que ver, ¿no? Si fue solamente un discurso del gobierno... Pero el problema fiscal de Argentina no es el subsidio de las tarifas que repito, hay que eliminarlo, sí, pero que no nos hagan creer que el problema fiscal de Argentina son las tarifas subsidiadas. El problema fiscal de Argentina es el millón de ñoquis para militar política que los Kirchner metieron en el Estado particularmente en las provincias y los municipios. Son los 21 ministerios de los cuales sobran 15 o 13. Es aerolíneas con un agujero promedio anual de 800 millones de dólares. ¿Qué hace con eso? ¿Se privatiza? No, yo creo que la aerolínea hay que cerrarla y decretar cielos abiertos para que los muy buenos empleados de aerolíneas que los hay puedan encontrar trabajo rápido. Pero la aerolínea hay que cerrarla. O sea, despedir a los trabajadores de esos trabajadores. Sí, sí, sí. Pero decretar cielos abiertos para que esa gente... Pero ahí va a haber desempleados... Sí, sí. Pero espérate, vos tenés que no hubo desempleados cuando Alberto Fernández hizo una cuarentena cavernícola durante el año 2020-2021. Ah, el 40%. Se murieron un montón de empresas quedaron un montón de gente desempleada. ¿A algún político le importó eso? A ninguno le importó nada. Yo, a mí sí me importa un desempleado de aerolíneas. A mí sí me importa el desempleado de aerolíneas. Por eso quiero decirlo abierto. Pero aerolíneas la tenés que cerrar porque está podrida esa por los sindicatos que tiene adentro. Asuntas mafia. ¿Y los ñoquis, como dice usted? Hay que echarlos. Habría que demostrar que son ñoquis, ¿no? ¿Eh? Habría que demostrar primero que son ñoquis. Sí, pero es fácil de demostrar. En los últimos 15 años han ingresado al Estado un millón de personas que fueron claramente paramilitar. ¿Y cuáles son los mejores servicios que vos tenés? Y nos vivimos quejando de los servicios públicos. No tenemos seguridad, no tenemos justicia, la diplomacia tampoco, no tenemos fuerzas armadas, las funciones del gobierno todas están en estado fallido. Nos están robando la plata un millón de tipos. y eso es muy diferente a un beneficiario de un plan social. En general, que yo creo que también hay que auditarlos ahí, pero en general el beneficiario de un plan social... Ah, sacaría ahí a los... ¿Eh? Sacaría de los ñoquis, como usted dice. No, yo lo diferencio totalmente. Un ñoqui es un vivo que le está robando la plata al maestro, al policía, al gendarme, al médico que trabaja en el Estado y también le está robando la plata al contribuyente. Es un chorro, directamente. Un chorro de guante azul, no será blanco, pero un chorro. Sí. Porque sabe que le está robando la plata al buen empleo público y al tipo que labura y paga impuestos. Ahora, el beneficiario de un plan no tiene nada que ver con el ñoqui. El beneficiario del plan en general es una persona que quedó fuera del sistema necesita la ayuda. Por tanta crisis necesita ayuda. Perdón que lo interrumpa, pero dijo chorros, lo invito a ver qué se chorrearon del Senado. Sí, sí, no, claro, me interesa porque yo soy diputado, nos puede pasar a nosotros también. Hay algún tipo de vinculación todavía, ¿no? Pero sí, veámoslo. Acá es parte, estaba asombrado. Lo que viste la fila esa de gente esperando es donde funciona la sede de la gente que trabaja en informática en el anexo del Senado. Nos echó la gente de seguridad, dicen que tenían ahí una norma, creo que no la hay, no importan, son trabajadores. La versión oficial del Senado es que efectivamente fue atacada por un ransomware que encriptó la información que pidieron un rescate y la organización que se adjudicó el ataque se llama Vice Society que no le dieron ningún tipo de respuesta y que ahora cada senador tiene que avisar y se revisa y analiza cada PC. Agregan, y es la versión oficial, que si los sistemas funcionan, aunque hay cosas que todavía no funcionan y que hubo muchas sesiones virtuales y que nunca pasó nada. Yo hoy estuve ahí y además tenemos mucha más información. Los mails oficiales, insisto con esto, de los senadores no están más. Los proyectos de ley desde el 26 de diciembre para acá desaparecieron. Se avisó a los senadores que tenían que llevarlos ellos a la mesa de entrada. Carolina Lozada cuenta, imprimí uno proyecto de ley de emergencia hídrica en una computadora afuera del Senado y los llevé a la mesa de entrada. ¿Por qué? Porque la computadora del Senado no las pueden prender. Dicen que se avisa cada senador que prenda su computadora. Cuando las prenden las formatean. Ahora, ¿quién tiene esa información? ¿Quién se animó a hacer esto? Puede ser un ataque al azar como dice Marcelo Lozano? Sí, puede ser. Ahora, no lo pueden arreglar. Hoy no puede haber sesión. No puede haber sesión. Es muy impresionante entrar y que te tomen a mano los datos. Pobre, las chicas tenían un blog o un cuaderno gigante así de tomar a mano las cosas. No andan los teléfonos. Puede ser que esta información aparezca en la Dark Web o Deep Web. Sí, puede ser. La base de datos de migraciones se puede encontrar. Es un delito lo que pasó. Ahora, nuestros datos de migraciones están en la Deep Web. Sí, y los datos del RENAPER también. El RENAPER es el registro nacional de las personas, lo DNI. ¿Quién se tiene que ocupar de la ciberdefensa y la ciberseguridad? Hay una persona que trabaja en el gobierno con esto, es el hermano de Marcelo Zahí, no me acuerdo el nombre de Pila, le pido disculpas. También hay, obviamente, porque esto está pasando en todo el planeta, Rusia está atacando hacia Ucrania en este momento, según denuncian Ucrania y además denuncian las otras potencias del mundo. El ejército tiene una estructura para tratar de evitar todo esto. Gustavo Zahí se llama, perdón, el hermano de Marcelo, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, acusado de intervenir ilegalmente en teléfono. Es una investigación en curso, es director nacional de ciberseguridad. Ahora, después cada organismo tiene que tener un especialista y además a un sistema. En el Senado parece que era todo en deble. Es el lugar en el que hacen las leyes. Termino con esto. Pasó también en el Ministerio Público Fiscal. O sea, en las fiscalías. No se podía acceder. ¿A qué? A los expedientes, a las pruebas, a las notificaciones. Argentina, un país quiebra, ¿no? Puede quebrar un país o puede usar tan mal los recursos que se le terminen. digo porque... No, Somalía está disponible, ¿eh? O sea, no es que quiebran. Somalía, puede ser Somalía. Claro, bueno, pero cuando se usan mal los recursos, se le da la plata, voy a poner un ejemplo, no sé. A Daniel Muñoz, que falleció, el exsecretario que tenía según probó la justicia, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Dos departamentos en el Hotel Plaza de New York. Siempre digo lo mismo, en el Péjago y ve Tommy Hilfiger. Pero digo, 500 millones de dólares, ahí. Y para guardar nuestros datos personales, ¿qué más puede pasar? ¿Puede entrar una central termoelé nuclear? Sí. No estoy diciendo la armista. Puede pasar. Bueno, cuando hablamos del Estado fallido, cuando hablamos de cuál es el incentivo a pagar impuestos si esto es lo que pasa en el Estado. Plata para estas cosas no hay. Para tener un mega firewall que impida estas cosas, por eso no hay. Yo más grande, ¿no? No quiero también los empleados informáticos los exceden, ¿no? Pero hay que directamente ser cruel en esto, porque si no somos cruel o realistas, ¿viste? Vamos a ser Somalía si seguimos así. Mirá que Somalía está disponible, si seguimos siendo las cosas... ¿Cuánto es la inflación en Somalía? ¿Sabes, no? No, la verdad que no, pero esto te lo digo porque hace 100 años Argentina estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Por supuesto. Y hoy tenemos 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria, ¿me entendés? O sea... 40% de la población. 40% de la población pobre que va a 50 como del año que viene. Pero en este año, este año. 50 va a crecer la pobreza. Sí, no hay duda. ¿Por qué? Entonces, bueno, porque la inflación de este año va a estar por lo menos en 60% y puede llegar a 100% también. ¿100% de la inflación? Puede llegar, no digo que vaya a llegar, pero puede llegar. Si no hay acuerdo con el fondo, Argentina se va a prender fuego directamente. ¿Y puede no haberlo por qué? Porque el acuerdo es malo, porque no lo... Puede no haberlo, puede ser que arranque y se caiga. A ver, después de esto de Máximo Kirchner, es un sisma esto. O sea, ¿cuántos votos perdió el acuerdo con el fondo de parte del frente de todos por esto de Máximo Kirchner? Todavía están calculándolos. Está bien, pero no deben ser pocos. No, hay muchos camporistas que deberían votar en contra como ya no son Máximo Kirchner que lo va a hacer. ¿Quiere decir que toda la responsabilidad del acuerdo con el fondo de la oposición ahora? Sí, pero eso, le quería preguntar sobre eso. ¿No tendría que hacerse cargo de eso la oposición? Digo, no hacer un cálculo político diciendo nos van a hacer votar una cuestión que después va a ser una justa y no van a echar la cultura inteligente es la que adoptamos nosotros de Avanza Libertad y nos acompañaron muchos diputados claves del Congreso. No me acuerdo porque son muchísimos. Está Mario Negri, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Cristian Ritondo, etc. Un pedido de informe es al gobierno para que nos diga qué tipo de acuerdo está, entre comillas, a punto de firmarse. Acá lo que no puede ocurrir con el acuerdo con el fondo, la misma desproligidad por ser suave o la misma payasada no voy a ser suave que ocurrió con el presupuesto. El presupuesto lo presentaron el 15 de septiembre, durmió el sueño de los justos tres meses y tratamos el presupuesto una semana antes de Navidad. Una cosa ridícula. Con acuerdo con el fondo, nosotros... Antes de que se firme el acuerdo tendría que... Mucho antes, nosotros tenemos que estar ahí viendo qué van a firmar. artículo 75, inciso 7 de la Constitución, el arreglo de la deuda es una atribución del Congreso, no del Ejecutivo. Acá estamos violando la Constitución y sin que nos demos cuenta en teoría, pero acá violamos la Constitución. En Argentina nos va mal porque hemos normalizado la anormalidad, la marcha contra la Corte. ¿Podemos hablar de eso por el Corte? ¿Eh? ¿Podemos hablar de eso por el Corte? Ahora, esta es una postura un tanto polémica, pero tiene, y si se quiere, ¿no? Algún correlato con las estadísticas. Las estadísticas, por ejemplo, nos hablaba la OCDE hace algunos años ya de que la Argentina cobra los mismos impuestos que un país rico, pero ofrece, como te decíamos, los impuestos de un país subdesarrollado. Gracias, Martina. José Luis Espert, ¿qué piensa de este posible, de esto, llamado la rebelión fiscal? Sí, sí, hay que dejar de pagar impuestos, rebelión fiscal. ¿Cómo? Pero sí, hombre. ¿Y ustedes de corazón? Sí, pero soy parte del problema también, sí. A ver, yo lo dije en el plenario de la Cámara de Diputados, no lo dije a sola, en el plenario a todos. El problema está acá, señores, adentro del Congreso, el problema de la deuda, el problema de la emisión, el problema de la inflación, el problema de los defaults, el problema de las crisis económicas, el problema de la pobreza de la gente, la miseria, está acá, es la política la que genera gran parte de los problemas nuestros, el otro, ya te lo dije, un minúsculo grupo de empresarios muy prevendarios y corruptos y los sindigarcas, que son mafias sindicales que nunca defienden al trabajador, pero sí, son todos ricos. Y hay que cambiar, hay que cambiar hacia el lugar donde los países tienen gente que vive normal, con las empresas compitiendo, cobrando impuestos razonables y con leyes laborales bien a favor de la empresa y a favor del empleado. ¿Para qué pasaría así? Si eso no ocurre, ¿para qué va a pagar impuestos? Pero no funcionaría el país. ¿Eh? Deja de funcionar el país. Mirá cómo funciona hoy con esta tracalada de impuestos que tenemos. Estamos todos hechos pelota, la gente de laburo, el comerciante, el productor agropecuario, la industria, el tanto hechos pomada. Y en contra de la ley. Ahora, la manera civilizada, si vos querés, sería que se hicieran todas las reformas que yo te decía antes. Abrir la economía al comercio, achicar drásticamente el tamaño del Estado, no es solamente un tema de subsidios, ni tampoco es el más importante, hechos a de paso, y cambiar todas las leyes laborales. Ahora, y eso no ocurre por las buenas, que sea por las malas, rebelión fiscal. A ver, el tema de los impuestos, a ver si se entiende bien, y lo entendemos todos, los que estamos acá y los que nos están mirando. Es una suerte de contrato que hay entre el que paga el impuesto y el Estado que transforma esa plata en bienes que se llaman bienes públicos. Los bienes públicos son la seguridad, las fuerzas armadas, educación básica, salud básica, diplomacia, justicia. Nada de esto funciona en Argentina. Nada. ¿Cuál es entonces el argumento para pagar el impuesto? Ninguno. Muchas gracias, José Luis Esperlo. buenas noches.